El Carnaval de Topos, Clan Morelos 2023, vamos al campo deportivo Iniciamos este sábado 18 de febrero Por un bailazo grupero Se presenta el orgullo de Morelos Los Originales Giles El rudo de cumbia, pa' bailar lo negro Las voces originales, pero, Meme y Kike Quiero mi linda gitana Los Originales, Los Originales Giles Ay corazón, tan solo quiero darte todo mi amor ¡Ay Fernando! Me enamoré de ti como aquel La Organización Génesis Ese es el amor, porque en la vida Por un juego se engaña el corazón La Organización Génesis Amor, 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 de mil maneras amame Y con sabor a lo grande, a Tropical Ay, cangrejito calla, camina en la arena Lo tocando a la nena, que se van en la playa Además el seributo a los grandes de la cumbia ¡Meme y Kike ¡Meme y Kike! ¡Qué linda, qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Tu sumini y parda! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Qué linda está! ¡Reventa 150! ¡Domingo 19 de febrero! Anda, diciendo por ahí, que a mí me encanta la fiesta Se presenta Grupo Exterminado Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana Exterminado No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados Alternando los armadillos de la sierra Luna llena No le digas a nadie Ven y cántale con los armadillos de la sierra De la rife cuatro meses De la semilla la abona Y el negruedo Rancho Los Tres Reyes Contra Rancho Santa Julia Contra las espuelas intrépidas El negro de Tres Marías Y en los soles La banda chingueña Tiene una actuación especial Edwin Coronel Me presento Soy la persona que miraban con las ganas de poder sobresalir Preventa especial doscientos, doscientos pesitos Era una doble rodada Con placas de nueve orión Ojo Venta de boleto los dos días Dieciocho y diecinueve de febrero En carnitas el huesito Antoquitos Max Farmacia Villamar En abarrotes el guaje Gómez del centro Y en todos los carros de sonido Que me vas a recordar Quieras o no Toda tu vida Informe si son a VIP Al triple siete Ciento veintisiete Veintiocho ochenta y ocho Y para cerrar con broche de oro Martes veintiuno de febrero El torneo regional de toros de reparo Quince contra quince en el ruedo Quince mil pesos al más aplaudido Cada ganadero presenta su mejor toro y jinete carajo Rancho la purísima Los quemaditos San Martín El quebrantazo de esmeralda La corona de los orquídeos El tejado Santa María La generación La cruz El Guamuchis El Sebastián El Andariago Rancho el Ángel En el escenario La nueva historia Cadetes de Linares El viento solitario Fue al estado de guerrero Y con su acapultito show Cuál es el viento Te quieren contar Si está bonita Evento gratis gratis En la compra de tu refresco Allá nos vemos En el carnaval dos mil veintitrés De Tepoztlán, Morelos Dieciocho, diecinueve, veintiuno de febrero ¡Qué grandes eventos! ¡Gosiboy!